...de Andrés Manuel López Obrador, después de lo que ha venido diciendo, convierte en confuso su discurso, sin duda, en ambiguo su discurso, porque un día dice que va a haber fraude, otro día dice, bueno, yo sí creo en las instituciones, al día siguiente no, ya todo se está preparando. Ahora señala y acusa al PRI de estar dándole órdenes a los gobernadores de este partido para que compren votos a favor de Peña Nieto y esto genera, obviamente, un clima de falta de certeza en el proceso que el IFE se ha cansado y ha reiterado que será un proceso confiable. Ayer lo dijo el Tribunal Federal Electoral, lo dijo con toda claridad, no hay posibilidades de que haya fraude, todo está perfectamente controlado y ordenado en ese sentido y hace un llamado a los partidos, pues un poco a la sensatez y a la serenidad. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto, un saludo. ¿Cómo estás? Buenas noches para todo el público. Pues estamos viendo, no solamente, Pepe, en estos detalles y estos datos que tú has comentado al presentar este comentario, sino también ya desde hace varias semanas, una constante actitud del partido de la Revolución Democrática y sus otros partidos satelitales que forman esta coalición que presenta la candidatura del señor Andrés Manuel, estamos viendo una actitud de advertencia ante circunstancias que solamente ellos creen que pueden ocurrir. La primera, como todos recordamos, es la oposición que hubo desde un principio al conteo rápido. El conteo rápido, que no lo debemos confundir con la encuesta de salida, que son dos cosas absolutamente diferentes. En un caso se trata de instituciones particulares, en otro caso se trata del Instituto Federal Electoral y de ahí se alimenta después el PREP y después se va a todo el tribunal para la constancia de mayoría y todo el trámite que tiene que seguir el proceso hasta que haya una declaratoria de presidente electo. El PRD se ha negado sistemáticamente a avalar, no solamente la metodología, sino la existencia misma del conteo rápido. El conteo rápido es el equivalente al madruguete, al madruguete que hizo Fox en el momento, el que hizo Cedillo en el momento de Fox o al madruguete que se quiso disfrazar de empate cuando Luis Carlos Jujalde no dio un resultado. En este sentido ya el consejero presidente del IFE ha dicho que del conteo rápido depende la estabilidad política de ese día. O sea, el conteo no es para generar confusión, sino para generar certidumbre. El PRD no lo acepta. Como tampoco el PRD acepta que haya teléfonos celulares, dice Andrés Manuel, que porque de esa manera alguien puede comprobar por quién votó y después pasar a cobrar. ¿A dónde va a cobrar? ¿Va a cobrar en el PAN? ¿Va a cobrar en Morena? ¿Va a cobrar en el PRI? ¿O dónde va a cobrar? Porque si puede cobrar en uno, puede cobrar en otro. Después, ¿quién te dice a ti que el ciudadano que lleva su teléfono lo va a usar? ¿Y en qué parte de la ley dice que no lo puede usar siquiera para tomar una foto de recuerdo a su boleta?